No creo entender lo que ahora estás sintiendo No te explicas como operar y que el amor se perdió Porque el nombre lo dice, tu rostro es predecible Tus manos están frías, todo indica que el final Llegará, que todo no acaba Tus flores no tienen la culpa Te confieso que también me siento igual Será mejor que lo enterremos Todo está muerto, ya no hay marcha atrás Creo que es mejor así para los dos Pues el amor quedando en el silencio Y en tratar de ser perfectos Creo que es mejor así para los dos Pues no hay amor Se ha perdido esa magia y nos quedó Solo este amor No llores no tienen la culpa No hay amor Pero te confieso que también me siento igual Será mejor que lo enterremos Todo está muerto, ya no hay marcha atrás Creo que es mejor así para los dos Pues el amor quedando en el silencio Y es tratar de ser perfectos Creo que es mejor así para los dos Pues no hay amor Se ha perdido esa magia y nos quedó Solo este adiós Solo este adiós Doy gracias a Dios por ponerme en el lugar Donde yo te conocí Donde yo te conocí Donde yo te conocí un grandito día en que te vi Y la hora en que por fin Y la hora en que por fin Lo nuestro se volvió amor Y marcó un nuevo destino Entre tú y yo Te doy gracias a ti Por alejar mi soledad Esa que tanto me hizo mal Ya no hay más miedo Y es porque Me das completo el corazón Me das completo el corazón Y no hay ninguna condición Por eso te amo como tú me amas amigo Mi vida ya no es vida sin tu amor Nada me importa solo tu amor Eres lo que necesito Eres lo que necesito Te amo tanto y quiero morir justo así Un aire que yo quiero respirar Un sueño del que nunca quiero despertar Eres agua y eres fuego Eres todo lo que quiero La palabra amor en toda su extensión Quien me inspira Quien me da motivación Quiero ver pasar el tiempo Aferrándome a tu cuerpo Y si hay un lugar Después del final Yo voy a seguir Te amando El aire que yo quiero respirar Un sueño del que nunca quiero despertar Un sueño del que nunca quiero despertar Eres agua y eres fuego Eres todo lo que quiero La palabra amor La palabra amor en toda su extensión Quien me inspira Quien me da motivación Quien me da motivación Quien me da motivación Quien me da motivación Y si hay un lugar Después del final Yo voy a seguir Y amarlo Tengo que aceptar que me arrepiento No debí de herir en tus sentimientos Pero es que a veces me desespero Hablo sin pensar y le lastimo el corazón A quien más quiero Tú también tienes dos, tres defectos Pero no es ni el caso ni el momento Si he venido es para recordarte Que te estoy amando más que a nadie Y que jamás podría dejarte Te quiero tanto Tú bien lo sabes pero te encanta escucharlo Y lo repito Pa' convencerte que vuelvas conmigo Por eso ya Deja de llorar Deja de gritar y amenazarme que te vas No hagas tanto teatro No hay necesidad Si ya te curé que te iba a amar hasta el final ¿Qué más quieres escuchar? Por eso ya Deja de llorar Deja de gritar y amenazarme que te vas Guarda tus palabras Porque están de más Anda, dame un beso Ya no te hagas de rogar Que te cuesta perdonar Por eso ya Deja de llorar Deja de gritar y amenazarme que te vas No hagas tanto teatro No hagas tanto teatro No hay necesidad Si ya te juré que te iba a amar hasta el final ¿Qué más quieres escuchar? Por eso ya Deja de llorar Deja de gritar y amenazarme que te vas Guarda tus palabras Guarda tus palabras Porque están de más Anda, dame un beso Ya no te hagas de rogar Que te cuesta perdonar No hay solución Será mejor ir juntando mis cosas Lo que pedí lo dejo ahí Con todas las derrotas Ya me canse y no quieres ver Que aún lo de nosotros Todavía puede ser No insistiré Así está bien Sé que por mí no queda Perdóname Si no logré romper esa barrera Que puso un día tu corazón Después que las peleas Terminaron con aquel grande amor Ya sabes que te quiero Y te deseo lo mejor de la vida No hay rencor Es solo heridas Y una foto aquí en mi mente Dándote el primer beso Me duele, no lo niego Pues sin duda eres lo más grande que tengo O más bien lo que tenía Hace tiempo no eres mía Y aunque quiero quedarme Es tiempo de aceptar la realidad De matar aquel momento Que se ha vuelto mi tormento Cuando salió de tu boca Aún no te quiero Vete ya Para ti no hay nada más Ya se acabó Tu amor murió Todo está muerto Y con dolor me voy Ya sabes que te quiero Pero hoy te deseo lo mejor de la vida No hay rencor No hay rencor Solo heridas Y una foto aquí en mi mente Dándote el primer beso Me duele, no lo niego Pues sin duda eres lo más grande que tengo O más bien lo que tenía Hace tiempo no eres mía Y aunque quiero quedarme Es tiempo de aceptar la realidad De matar aquel momento Que se ha vuelto mi tormento Cuando salió de tu boca Aún no te quiero Vete ya Para ti no hay nada más Ya se acabó Tu amor murió Todo está muerto Y con dolor me voy Y con dolor me voy Dime cuántas veces no me has prometido Que no regresarás Porque soy lo peor que algún día en tu vida se pudo cruzar Cuántas veces me has dicho Que ni loca regresas Que son puras penas Cuando estás conmigo Dime cuántas veces no te he perdonado Después de insultar Al cariño que entrego Me matas por dentro Y con solo llorar Caigo a tus pies rendido Pero ya estoy cansado Siempre haces lo mismo Y por eso te digo Que ya no estoy dispuesto A que siga rompiendo las mismas promesas Nunca vas a cambiar eso Ya lo entendí Vete y nunca vuelvas Estoy mejor así Lejos de tu vida Lejos de lo poco que me entregas De tus palabras que asesinan Ya no estoy mejor así Y aunque extraño tus besos Me doy cuenta que esto no es amor Se muerto todo y ya no puedo Perdonarte Es muy tarde Música Música Ya no estoy dispuesto A que sigas rompiendo Las mil promesas Nunca vas a cambiar eso Ya no entendí Vete y nunca vuelvas Estoy mejor así Lejos de tu vida Lejos de lo poco que me entregas De tus palabras que asesinan Estoy mejor así Y aunque extraño tus besos Me doy cuenta que esto no es amor Se ha muerto todo y ya no puedo Perdonarte Ya es muy tarde Perdonarte Ya es muy tarde Es muy tarde Me enamoré Desde el momento en que la encontré Que ya tenía la mirada Sabiendo el cielo Y pidiendole a una estrella Que cumpliera aquel deseo De hallar amor Verdadero Verdadero Me enamoré Sin darme tiempo a nada Y me acerqué Con voz entrecortada Y le dije Sé que no nos conoce Sé que no nos conocemos Así puedo acompañarte Y tú me dejas Me presento Y ella me respondió ¿Por qué no? Yo tampoco sé quién eres Pero siento que me quieres Así nació el amor Y un beso fue el que nos unió Me siento tan bendecido Por tenerlo en mi destino Y así Ella escribe la mejor de mis historias Con lo dulce de sus besos Con esto me la gusta Con su amor me da la calma Le ha devuelto la esperanza Ella me ha curado el alma Y así Dice que soy la mejor de sus historias Dice que llegué del cielo Y que me adora Que este sí es amor De igual Yo también siento lo mismo Por eso a Dios le agradezco Porque soy la mejor de las historias Y así Ella escribe la mejor de mis historias Con lo dulce de sus besos Me enamora Con su amor me da la calma Le ha devuelto la esperanza Ella me ha curado el alma Y así Dice que soy la mejor de sus historias Dice que llegué del cielo Y que me adora Que este sí es amor De igual También siento lo mismo Por eso a Dios le agradezco Porque somos la mejor de las historias Casi que llego Casi que llegué del cielo Gracias. Gracias. Ahora no es mi problema, lo que te pase, renunciaste a mi amor, cuando no hay que más que amarte. Te perdiste, yo te dije que te amaba y no entendiste, hoy ya no me parte la alma. A verte triste y a escuchar decir que me amas, ya no me provoca nada. Te perdiste, yo te dije que te amaba y solo te fuiste, riéndote de mi desgracia. Solo dijiste nunca volveré, yo no encuentro lo que abandonaste ayer. Te perdiste, yo te dije que te amaba y solo te fuiste, riéndote de mi desgracia. Te perdiste, yo te dije que te amaba y no entendiste, hoy ya no me parte la alma. Te perdiste, yo te dije que te amaba y solo te fuiste, riéndote de mi desgracia. Solo dijiste nunca volveré, yo no encuentro lo que abandonaste ayer. Creo que te fundiste, soy muyerte que te amaba y solo te fuiste, obviamente yo no creo lo que abandonaste. Así Así Muy difícil Tratar de separarme de tu lado Sigo aferrada Mi mente no me deja Que te deje Pero el corazón Me pide y tú es que Me aleje de tu amor Y aunque sé Tú estás conmí Y al abrazarte solo Siento frío Que traigas ti Te amo demasiado Pero ya no puedo más Tú no me necesitas Pero aquí estás Y no te vas Y me partes la vida En mil pedazos Cuando dices que me amas Sabiendo que no es así No sigas por favor Con este cuento Y déjate de tonterías Tú no me quieres ver feliz ¿Para qué sigues conmigo? Ya basta de este juego Conozco bien tu plan Sabes que si te alejas Me puedo encontrar Alguien que si me quiera Alguien que si me quiera Que me escuche Y que me entienda Que logre este amor Que te tengo De mi alma arrancar Para que sigues conmigo Para que sigues conmigo Si no me quieres Vete Y no regreses Mal No merezco estar triste Por tu felicidad Baby Vive a tu manera Deja que este amor se muera No quiero saber más de ti Si estás bien o estás mal Si no me quieres amar No sigas por favor No sigas por favor Con este cuento Y déjate de tonterías Tú no me quieres ver feliz ¿Para qué sigues conmigo? Ya basta de este juego Llego Conozco bien tu plan Sabes que si te alejas Me puedo encontrar Alguien que si me quiera Que me escuche Y que me entienda Que logre este amor Que te tengo De mi alma arrancar Para que sigues conmigo Si no me quieres Vete Y no regreses más No merezco estar triste Por tu felicidad Baby Vive a tu manera Deja que este amor se muera No quiero saber más de ti Si estás bien o estás mal Si no me quieres amar Espero Que no sea demasiado tarde Para decirte Lo mucho que lo siento Tú no tienes La culpa de lo que me ha pasado Y no debía Habértelo contado Tú pedí perdón de rodillas Sé que no remedia El daño Que a tu corazón Le causaste Pero Si te lo digo Es porque te amo No quise hacer que llorar Así es que no sentía Lo que hoy he sentido Cuando estás cerquita Ahora sé Que junto a ti Puedo borrar mi pasado Espero que no sea demasiado tarde Pa' darte mi cariño Y mi amor Demostrarte Jurarte las heridas Que pude causarte Quiero hacer que tu felicidad Nunca se acabe Espero que no sea demasiado tarde Porque mi corazón Quisiera regalarte Quisiera regalarte Seguro estoy ahora De que tu en mi vida Eres lo que hace falta Mi alma vacía Espero que no sea demasiado tarde Para volver a enamorarte Para volver a enamorarte Que no sea demasiado tarde Que no sea demasiado tarde Pa' darte mi cariño Y mi amor Demostrarte Jurarte las heridas Que pude causarte Quiero hacer que tu felicidad Nunca se acabe Espero que no sea demasiado tarde Para volver a enamorarte Porque mi corazón Quisiera regalarte Quisiera regalarte Seguro estoy ahora De que tu en mi vida Eres lo que hace falta Mi alma vacía Quisiera regalarte Pero que no sea demasiado tarde Para volver a enamorarte Para volver a enamorarte Quisiera regalarte Quisiera regalarte Quisiera regalarte Quisiera regalarte Quisiera regalarte No se amenaza, entiéndelo, mas si lo quieres ver así Estoy cansado de pelear y no entiendas que soy de ti Hoy el pasado ya pasó y tú no tienes que olvidar Si tanto afecta nuestro amor, no tiene caso continuar No me cansa decirte lo mucho que te amo y me gusta Pero tú no lo entiendes y en un mal momento regresan tus dudas Cometimos errores los dos, mas por mi está olvidado Y hoy te doy un tiempo para que puedas pensar No llave los ojos antes de que sea demasiado tarde No vaya a ser que algún día me busques y no esté donde me dejaste Abre los ojos y sienten lo que por ti estoy sintiendo Quiero que entiendas lo mucho que te amo y comprendas que no estoy mintiendo Cuando te digo que tú eres mi vida y por ti es que me muero Oh 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 Quiero mucho que te amo y me gustas Tú no lo entiendes y en un mal momento regresan tus dudas Cometimos errores los dos, la forma está olvidada Y hoy te doy un tiempo Para que puedas pensarlo y abre los ojos Antes de que sea demasiado tarde No vaya a ser que algún día me busques y no esté donde me dejaste Abre los ojos y sienten lo que por ti estoy sintiendo Quiero que entiendas lo mucho que te amo y comprendas que no estoy mintiendo Cuando te digo que tú eres mi vida y por ti es que me muero ¡Suscríbete al canal! 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 Que a ti te espero Porque te amo y nunca podré olvidar Cuanto me gustas extrañarte ser un sol Que no calienta ni me alumbra Tu recuerdo matará Aunque mi cuerpo siga vivo Mi alma no hallará la paz Al no tenerte aquí conmigo Porque te amo y aunque nunca he creído en los milagros Hoy comienzo a tener fe Hoy quiero estar equivocado Si es que cambia el defensa Te voy a dar gracias al cielo Pero si no recuerda amor Cuanto te quiero Y aquí te espero Y aquí te espero Y aquí te espero Y aquí te espero Si pensabas que porque yo te amaba Iba a soportar tus caprichos no voy a hacerlo más Si pensabas que en mi vida haces falta Yo sin ti no me voy a morir, eso ya lo comprendí Puedes marcharte si quieres, yo no voy a detenerte Pero si te vas a ir Vete, pero nunca regreses, pues de amor tú me entiendes Por tus besos ya no voy a llorar Vete, de mi vida intentes un día volver Porque ya no me encontrarás Puedes marcharte si quieres Yo no voy a detenerte, pero si te vas a ir Vete, pero nunca regreses, pues de amor tú me entiendes Por tus besos ya no voy a llorar Vete, de mi vida intentes un día volver Porque ya no me encontrarás Porque ya no me encontrarás Vete, pero nunca regreses, pues de amor tú me entiendes Por tus besos ya no voy a llorar Vete, de mi vida intentes un día volver Porque ya no me encontrarás Vete, de mi vida intentes un día volver Concero contigo Es que nunca imaginé Que llegaras al extremo En que tú te enamorarás de mí Te juro que intenté Quererte, quererte un poco Pero jamás sentí amor por ti Yo sé que encontrarás Alguien que te ama en serio Él se harás feliz Con lo que no era yo Y a él sí Dale tu amor Hazle sentir mucha pasión Te darás cuenta que lo amas Con solo oír su voz Y sabrás Que así no era yo Y a él sí Dale tu amor Él sí merece tu calor Y cuando le entregues tus besos Él sentirá emoción Y verás Que yo tenía razón Y a él sí Así será Si ya no quieres verme Pues así será No quieres hasta matarme Para olvidar Pero aún después de muerto Este amor te seguirá Así será No quieres perdonarme ¿Qué le voy a hacer? El orgullo en esta historia Vino a ser el juez Que no sé para ahora Para no volverte a ver Así será Porque cuando estés con otro Este amor extrañarás Así ha de ser Porque no hay hombre perfecto Y tú lo tienes que entender Y esa aventura Será tu tortura Y así será Y así será Y así será Les dije a mis labios Les dije clarito Que no te contarán Que te necesito Que fuera un secreto Que me lo guardaran Hasta que llegara el momento preciso Y lo prometieron Y lo prometieron Juraron callarlo No sé si cumplieron Empiezo a dudarlo Mis ojos no mienten Y tú sabes algo ¿A poco ya sabes Que me gustas tanto? Que sueño con verte Y tenerte cerquita Y que me enloquece Y que me enloquece Tu cara Bonita Inevitable Un amor de estos No es tan fácil De ocultar Me descubriste Pues tenía que pasar ¿Cómo esconderlo Si eres mi necesidad? De si hace tanto Inevitable Inevitable Seguir hablando Ahora que sabes La verdad Mi único sueño Es que tú te sientas igual Dime que sí Que yo me muero Por probar Tus lindos labios Adiós DJ Junior Te juro que intenté Quererte un poco Pero jamás Sentí amor por ti Yo sé que encontrarás Alguien que te ame en serio Y a él Y a él sí Arás feliz Con lo que no era yo Y a él sí Dale tu amor Hazle sentir mucha pasión Te darás cuenta Que lo amas Con solo oír su voz Y sabrás Que así no era yo Y a él sí Dale tu amor Él sí merece tu calor Y cuando le entregues tus besos Él sentirá emoción Y verás Que yo tenía razón Yeah Sí DJ Junior Así será Así será No quieres perdonarme ¿Qué le voy a hacer? Tu orgullo en esta historia Digo a ser el juez Que me hace para ahora Para no volverte a ver Así será Porque cuando estés con otro Este amor Extrañarás Así ha de ser Porque no hay hombre perfecto Porque no hay hombre perfecto Y tú lo tienes que entender Y esa aventura Será tu tortura Así será Así será Y esa aventura Será tu tortura Y así será Así será Así será Así será Así será Así será All 1 3 5 5 6 6 6 7 6 7 7 6 Gracias por ver el video.